Ya encargamos nuestra verdura Ahora vamos a otras dos o tres vueltas Aquí en el flimarket Y así, no sé Hoy como que no vi tantas cosas buenas Pero a ver que volvamos a encontrar Ahorita ya sacaron en los puestos Está haciendo un calor horrible Y eso que apenas son 7.51 de la mañana Pero el calor está todo lo que va a hacer Sí, ahí ya tienes como unas dos ¿Cuánto quieres? Ocho Aquí en este puesto mi esposo ha comprado Muchos peluches, juguetes Todavía que el señor no termina de poner Siempre termina bien tarde Miren todo lo que tiene ahí en su carro Y aún, ya que acá ha quedado, ¿quién sabe? Ah, sí, lo tiene que ir a salir Porque si no, él no viene Las que ustedes tienen son más grandes, ¿no? Que estas Pero mira, esas están bonitas ¿Qué es lo que tienen aquí? En la cabeza ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? Mira el Hulk No, no, esa no está tan bonita Después les voy a enseñar la colección que tiene mi esposo De todos sus juguetes, videojuegos Para este niño chiquito tiene un montón de cosas Aquí a este señor le hemos comprado tanto, tanto Peluches, les voy a mostrar también la colección de mis niños Tienen dos jugueteros llenos de tanto peluche Allá hay dos tortugas bien curiosas ¿Cuánto? No sé, lo diré a este ¿Y ese quién es? La mole Mira, lo estoy esperando allá para grabarlo Me lo dieron en un dólar Y se adelantan Los estoy buscando Métanlo en la mochila Les digo, estoy en el video que cuando estábamos ahí en el puesto de juegos Que ahí tú compras un montón de tus juegos que les voy a enseñar tu colección Y de peluches de los niños Mira, esos Power Rangers son Power Rangers Mira, la rosita A mí me encantaba la rosita Pero no la veía tanto nada más por el color No, no, no son originales ¿El Hulk? ¿No te llamó la atención? Aquí está Ahí encontré uno pero se ve como muy de... No se ve así Ay, no se está bien hechicito Encontré uno pero no se ve así como... ¿Cómo te explico? Se ve como de... Yo sé que son de plástico pero no sé cómo explicarte Como plástico duro, digamoslo así No sé cómo... No, no me llamó la atención No te lo veo No mami, me estás ensuciando mi pie Miren, aquí hay que venirnos cómodos Porque caminamos y caminamos Ah, bueno ahí caí No te voy a agarrar si te caes Mami, wait No, nada de wait No, nada de wait Mami, wait Es que ahí hay mucha tierra Melanie No me gusta que me ensucies los pies No O les decía que hay que venirnos bien cómodos Mira Traje unos brazos ¿Qué es lo que era papá? ¿Este cómo? ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿Cómo? A ver pues ¿Por este quiere? Este quiere 5, sé que se los va a dar el 10 pero me lo deja el 5 Ok Este dice que me lo deja el 3 ¿Este sí? Ah, me gusta mucho Sí, sí Me gusta el 3 Pero faltan las espadas Pero ya es que el otro también lo tienes a las espadas ¿Este sí? ¿Este sí? ¿Este sí? Este yo te decía ¿Qué de cuál es? No sé Se ve bien bonito O sea, viene este Oh, es el Warcraft Oh, ok Se ve muy bien Se ve bien trabajar bien No sé, no me gusta Espérate, mami No tengo nada de Warcraft ¿No tienes? ¿No tienes? Sí, ese es el 2 Tengo que comprar 20 Sí, porque son 56 ¿Y este no sabe? Este es Sotu Es de El Hombre Araña Ah, no Ah, no No sé Dice que por este quiero 20 Panos Sí, son los dos Es un raro Es como Es como Se salió solo 2 meses ¿2 meses? Se salió Dice que nada más lo sacaron como 2 meses y ya lo pagaron Sí, sí, ya lo escuché Dice que es del 2011 ¿Te gusta? Sí, me gusta Pero si ya le compras las cosas, dime que cuál es ¿Qué es? Pero vamos a la prueba ¿Más? No No ¿Eso es el que tienes, no? Sí, ese ya lo tengo ¿Tienes dos o uno, verdad? No No Es el que estabas enseñando ayer, no? ¿A la voz que ya haces? No, no, ese es el señor de los amigos No, no es el señor de los amigos ¿Te voy a pensar dónde lo vas a poner? Ya no hay espacio O sea, hace falta un cambio, si esta bonito Si? Cuando uno se pare Que bien tienes Tu borrame hace torre High five Como ves? Esta bonito Es de The Last Movie, aquí no? Oh, es de The Last Movie Oh, es de The Last Movie Oh, si De la pelicula Que también había una serie en el parque Cuando vimos que había una serie de Kinko Y esta la revista va? Y no tiene la fecha o no? Oh, pero como se ve? Si, porque es de la ultima pelicula Como ves que vienes un punto? Pues tu amor, pues son tus cosas Lo que vayas a veces, es de este Oye, lo vas a acomodar I can't do it You got a big boy I was just sitting here pointing at me I was just sitting there pointing at me Oh, yeah Hey, how do I get? Two spots down bro Can you do 45 for everything? I want it right there This, 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 this This, this, this ¡Ok! Lo echamos allá atrás de la guerra Mira, venha una vez, ah sh.. ¿Van a un change? Oh mas, tuve todo el dinero Es lo que estas hablando Uh today, tal vez es 10.30 10.30 Ok papi que se ha hecho todo ahi por eso es king kong, porque esta grande no porque es el rey y es ahi esta, tuvimos que explorar la cueva y la boca oh si verdad porque es king, pero ese es el tamaño de la cama no tiene que ver con king kong nada mas nos estaba poniendo a prueba a ver si sabían y eso de los chacos porque no te gustan? son de los mas actuales no me gusta porque los chacos no se ven así como son como le llaman a este en ingleses? como le llaman a este en ingleses? esto es non chacos tenemos que subir a la montaña y luego le llaman a la cueva give me a 30 let me take all of them cause that's, i was saying there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 that's less, wait less than 5 yo no like to much this, i wanted the old one yeah the old one, i like it i have a big bang, they're like this big the older one though, like the older one that's a lot i look it out, it's kind of expensive but if you say the right price you should give me your phone number and you want to? but i get 50 ya le dijiste tu nombre para que se sepan? i will text you today i have a lot more ok si pero yo lo veo como muy... ajá verdad que no? por eso no lo agarre no se quien se ah ya la agarre yo tengo varios yo tengo casi todos estos mira este es otro de los que se te pasa si pero no me llamó mucho la atención mira esos zapatos de aladino entonces que ya la iba a comprar ahora la niña Y ellos son dos años. Aquí vienen buenos juegos de los viejitos. Necesitas plazas. Hola, Tari. No está bueno, no está tan rayado. Pregúntale cuánto. Ahí está, mira. Ya tengo varios de estos. ¿Por qué te emocionas? Porque me gustan por qué me emociones. Pero si ya tienes. Te digo. ¿Tienes calor? ¿No quieres tomar agua? ¿Qué? ¿Quieres agua? A ver, ven. Agarra aquí. ¿Cinco dólares? Por fin ya los vamos a buscar. ¿Cinco dólares? Sí, oye, fue el que están. ¿Ya los checaste? Sí, los chequé con el teléfono. Están bien. Nada más hay que limparlos. ¿Se ven nuevos, no? Ajá. Ajá. Otra vez. Ah, pues así tenías unos, ¿no? Ya no. Ah, sí. ¿Y los azules? Ahí están, pero hay que tener de repuesto. Esos son. Mira los muños, mami. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Ella tiene ahorita de esos. Te los da ya. A ver, acá hay más, mira. Son mis ojos. Sí, sí. Son mis ojos. Estos son. ¿Cuál te gusta, mami? ¿Cuál te gusta, mami? Un pescado. Encuentro. Un pescado. Un pescado. Sí, uno grandecito ahora. Porque tienes chiquitos. El pescado. Porque el de mini novo. Ah, le gusta el de mini novo. ¿Ok? ¿Estos dos? Eh... Estos dos. Este y el de abajo. El rosita y el negro. ¿Sabes qué? También agárrale este verdecito Porque tiene blusitas verdes Querías tener hija, ¿no? Tengo calzones negros, rojos, verdes Por eso no comprarme un clave a rojos, verdes Pero nosotras como mujeres Combinamos, no es lo mismo los hombres Sí, vamos a preguntar, ¿cuántos? Ven, mami ¿Qué precio tienen los moñitos? Estos están en 50 centavos ¿No hay otro amor? ¿Igual que ese? El moradito, ¿verdad? Es nuevo, del pastel Porque yo usaba este, me acuerdo ¿Te acuerdas que en alguna ocasión lo diste? Cuando estábamos en México Este es el turismo Este tiene años que no lo veía Para recordar viejos tiempos Sí está bien para Alex No sé, ahorita que Ahorita que tu papi se Te enseña ¿La buena está bien? ¿La buena está bien? ¿Para ti? ¿Te gusta? ¿Te gusta como abuelo o no? ¿Si te gusta o no? ¿Cómo es? No me gusta, pero no te gusta A más gustan los colores dulces ¿Si te gustó papi? Para ahora que ya entres a la escuela Porque el que está ahí es más para Diego O sea, es como más para niños ¿Si te gustó papi? ¿Si te gustó papi? Ok, denme estos dos entonces Un dólar Un poquito rayadito, pero por un dólar Estuvo bien Mario Paper Por este concerto Ahora si agarraste un buen de cosas Yo si no agarre Hola, la gordo y su teléfono ¿Si? ¿Ya nos vamos? ¿Ya tienes hambre? ¿Si? ¿Ya tienes hambre? ¿Dónde están? ¿Unos zapatos? ¿Los dejaste allá? Ahorita la sacamos Unos zapatos que Están muy grandes Pues nada nos vamos Y aquí nos voy ya Ya acabamos de comprar Ahora nos vamos por Aquí donde venden los chiles secos Aquí es donde yo compro Salsa, el chamó, el tajín, el chile aguacín Buenos días De la etiqueta negra o amarilla Bueno, estaba agarrando amarilla ¿Van a agarrar algo dulce? Ok Vamos a ver ¿Te regalas una a vosotros? Gracias Tienen dulces Ajú ¿Qué van a agarrar losas? Yo quiero ¿Mini? Eso es pregunta Porque tengo que estar Mira, bublus Yo quiero bublus En la 4 se me falta en la cajita Septiembre del 2019 ¿Oblea? ¿Aquí hay oblea? ¿No quieres? No No sé tanto ¿Qué, mami? ¿Tú qué quieres? ¿Paleta payaso? ¿Esta, Melanie? ¿Melanie? ¿Esta? Sí Ok, agárralo Entonces agáramos esto ¿No queremos agarrar tu validez? Una cosa nada más Diego Julio ¿Aquí te ve los pillos? Joder, mamá Está peleando Agarra esa Yo quiero una de bublus Sí, yo ya La salsa ya Agarré chiles Ya ya tengo Sí ¿Sabes que quería ver maíz palomero? ¿Sí tienes maíz palomero? ¿Tienes? ¿Tienes? Ah, mira Déjale Les enseño los comales Ah, no, no, Fátima No, nada más Canela ya tengo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, gracias a Dios Bien, mamá Con un montón déjalo No se aguante, está bien Eh, no sé, ¿habéis mucho? Ya no hay mucho, ¿verdad? ¿De qué son las... Están rellenas esas... ¿Sabes que son de piña o de pesa? Mejor ojos de boi ¿Cómo llamaste? Qué le digo que ojos de boi ¿Quieres ojos de boi? Ojos de paño ¿Cuál es la diferencia? El nombre Porque es el mismo pan ¿La diferencia? ¿Cuánto llevo? Llévate unos seis Seis, nada más de esos Agar una mantecada Eso, nada más Para ver ¿Y el dos no vino? No ¿Vas saltando? ¿Y una mantecada? Y una mantecada Nada más O tú, si tú quieres Se retoja otro más Los rollitos que son como de cremita Se acaban, ¿verdad? Bien rápido Ahora vamos a la Rose Voy a ir a cambiar Estás bien sudado, gordis Dí hola, mamá ¿Eh? ¿Cuál es esa? ¿La cambiaron otra vez? Dame la mano, mamá Ahí era como un tipo Digámoslo así Flea Market Mamá, no te puedo soltar la mano No quiere que le agarre la mano ¿Qué era esa tienda, mi amor? ¿Te acuerdas? ¿Verdad que sé? Es lo que le digo a él Regáñala Porque no quería que le agarara la mano Una plaza cerquita del Flea Market Allá enfrente está el Flea Market Cruzamos la calle y está el Flea Market Y esta es una placita Nada más que raramente vengo a comprar a esta tienda Porque de la casa nos queda un poquito lejos Ahí está la Rose Allá la Diddy Discounts Por allá está Metro PCS Payless Algo del cabello Las uñas Papays O Popeyes Que le decimos en español Popeyes Pero es Papays Así es que bueno Me va a tocar esperar Y ahorita les muestro allá adentro Ahora sí ya están abriendo Esto es lo que voy a cambiar ¿Y meto lo abrimos por la junta? Sí, hasta la junta Ya ves que ahorita que pasamos El de la del mebre Creo que abre más temprano Esos zapatos me quedaron grandes Y vamos a cambiarlos Ya están abriendo Andamos aquí en la Rose Nada más un ratito A ver porque yo nada más Tiene también mis copas Pero ya llamamos a nuestro Uber Para ir a comer Porque ya tenemos hambre Ya tenemos hambre Así es que vamos a ir a comer barbacoa Y consomé Por eso es que no me quedé A ver nada aquí Además bueno Sí compramos aquí en la Rose Pero más son Yo nada más acostumbré mucho A comprar en Burlington Ahí luego también muchos especiales Y de diferentes marcas Pero también la Rose Tiene muchas cosas bonitas Pero eso es para bebés Mami tú ya no eres una bebé Buenos monios Mira aquí es Gastar y gastar Es que por eso mejor me salí Rápido No eso es para bebés Vente para acá Mi cabeza me está doliendo Mi cabeza digo No pues como sea Si nos vamos Y el Uber todavía no viene No sé Como cuatro minutos yo creo No ese día fue por las prisas No pero sí tengo Sí ya lo sé Ahorita andan de moda Estos así Ay así es como los que quiero Así cualitos 18 Pero son 6 y medio Siete y medio Siete y medio Siete y medio Es que ahorita traigo estos Así Esta plataforma Me encanta porque No me canso Por andar corriendo Caminando con ellos Bastante tiempo Ay aquí están Mira Estos son como los que yo quiero Y están en 18 dólares Pero ya llevamos prisa Será otra ocasión Estos sí miren Me gustaron mucho Me gustaron creo que 30 35 más bien en Burlington Pero me gustaron mucho Y como andamos caminando En el fli Necesito algo cómodo A veces me traigo tenis Pero ya me enfadaron los tenis Así es que bueno Ya nos vamos Porque mi Uber Nuestro Uber Ya está por llegar Ya llegó nuestro Uber Así es que ya nos vamos Ahorita les muestro Ahí donde Lo que vamos a almorzar ¿Qué quieres comer? Ojalá Comida ¿Comida? ¿Se te antoja un taco? Sí ¿Un taco? Un taco Ok ¿De qué? Un taco ¿Un taco? ¿De carne? Sí ¿O con sal? Con sal ¿Y con carne? Con carne Ok Con naranja ¿Te puedo? Ah un refresco de naranja Sí Ok Para que comas Ok ma Ya llegamos Aquí es Híjoles Pero está bien lleno Sí Ahora sí está bien lleno La verdad Ya llegamos Es ahí Gracias Gracias ¡Mario! Es un salabrador ¿Te falta por caja? ¿Te falta por caja? Abre un solo Es que puedo ¡Muy bien! que pasó no no hay pues no hay yo ya me llené me lo llevo para la casa no muy bien me llené de eso te grabo cuando estás quiero grabar ahí algo ya llamo el lift dice que en 6 minutos llega gordis dice que en 6 minutos llega ahora si vamos a la cosita también vamos a poner aquí está y 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 hola hola ya tenía ya tiene un buen rato que llegamos del flimate quiero despedirme espero que este vídeo les haya gustado les quise mostrar un poquito de lo que nosotros usualmente hacemos los domingos con mi esposo y mis niños nos vamos a ese flea market nos encantan yo esta vez ahora no tuve tanta suerte de encontrar cosas pero siendo una próxima vez voy bueno pues igual y les grabo si es que yo encuentro algo como vieron solamente encontré dos cosas el tazón y el otro como un tipo platón pero los suertudos ahora bueno o el suertudo fue mi esposo el trajo bastantes cosas así es que espero que este vídeo les haya gustado estas son nuestros nuestros nuestras salidas domingueras de ella de ahí pues nos fuimos a almorzar que también ya vieron les compartí un poquito no la veo un poquito pero ya vieron esa barbacoa está muy muy rico es barbacoa de borrego y consome bien bien rico ahí es donde nos gusta ir a almorzar la verdad aquí donde nosotros vivimos no hay lugares tan ricos para ir a comer y pues ese es uno de los lugares que apreciamos y que ojalá que la señora y el señor sigan vendiendo por por mucho tiempo verdad porque si si es muy rico así es que bueno espero que este vídeo de nuestra salida dominguera les haya gustado déjenme saber en comentarios este tipo de vídeos también pues les gusta a ustedes les agrada y pues bueno al final de cuentas el contenido está para todos va a ver algunos que les gusten las recetas de los pasteles algunos las recetas de comida este esto de las salidas este o lo poquito que hacemos de vez en cuando pero pues bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben si fue así pues regálenme su like por favor también no si les gusta si les gustan estos vídeos así en familia pues déjenme saber también en comentarios aquí pues ya saben siempre les digo van a encontrar un poquito de todo porque así se llama mi canal patizostegui recetas y algo más si van de paso bueno pues los invito a que se suscriban aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse activen la campanita para que les lleguen las notificaciones a su celular o a su computadora gracias por llegar al final de este vídeo cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo en una próxima receta bye